Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como saber que versión de office tenemos por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabras office es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que este es un conjunto de aplicaciones de las personas de microsoft la cual abarca aplicaciones como por ejemplo word, powerpoint, excel visio, etc y de hecho en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de estas aplicaciones para que aprendas a utilizarlas configurarlas y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión en particular queríamos aprender especificamente acerca de como saber que versión de office tienes y es que déjame decirte que es mucho mas sencillo de lo que crees ya que lo puedes hacer desde la propia aplicación o prácticamente cualquier aplicación de office para esto simplemente vas a dirigirte a tu computadora y una vez acá en tu ordenador vas a buscar cualquier aplicación de office en este caso lo voy a hacer con word simplemente ingresas a la aplicación de word y acá adentro vas a venir en la parte izquierda donde dice cuenta y acá te va a aparecer la versión de office que estás utilizando acá dice que este producto contiene aplicaciones como word, excel, powerpoint, outlook, one note publisher, access, microsoft teams, etc la cual tiene la versión professional plus 2021 por lo que si ingresas a alguna de estas aplicaciones tendrán exactamente la misma versión como pudiste ver es bastante sencillo ver la versión de office que tenemos instalado en nuestra computadora ya que simplemente ingresando alguna de las aplicaciones y dirigiéndote al apartado de cuenta vas a ver qué versión estás utilizando si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós